Ya lo pasado, pasado, no me interesa Siempre sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé El pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Ya olvidé Ya olvidé Qué feliz Qué feliz estoy Qué feliz estoy Y a todo olvidado Y a todo el pasado Y a todo el pasado No 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 No